Tras la demolición total de la Comisaría 11, se avanza en la concreción de una nueva dependencia policial en el lugar. Dentro del plan estratégico de seguridad, se busca modernizar todo lo que son las fuerzas, no solamente a través de la tecnología, sino también a través de la infraestructura. Es por eso que se están creando nuevas dependencias policiales, donde buscamos que a través de la arquitectura se cree un vínculo entre la sociedad y la policía. Es totalmente accesible, donde se están creando nuevos espacios, no solamente para la mejor atención del ciudadano, sino también para el buen trabajar de los policías. Y también tenemos nuevos sectores de arrestos, lo que es la nueva dependencia, cumpliendo con todas las normativas hoy vigentes. Empezamos con la construcción de la Comisaría 11, se ha demolido completamente al 100%. Hemos iniciado el 17 de noviembre con la construcción, y llevamos casi un 6% de avance de obra, y como todas, que venimos haciendo nuevas, con todas las seguridad que tiene que tener. Y tiene una superficie de 540 metros cuadrados, un plazo de obra de 10 meses, con un presupuesto total de 44 millones aproximadamente.